El Departamento de Policía Magdalena Medio se permite informar que el día de ayer, siendo aproximadamente las 10 de la noche en la Comuna 3 del barrio Cortijillo, se presentó la lesión con arma al señor Joan Sebastián Rodríguez, de 32 años de edad, de ocupación comerciante, quien se encontraba en su lugar de residencia y es abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes le disparan en varias oportunidades, impactándolo en su humanidad y posteriormente huyen del sector. La víctima es remitida a centro asistencial y, de acuerdo al reporte de los médicos, no reviste gravedad y en este momento se encuentra en recuperación. De acuerdo a la información suministrada por la víctima, estos hechos pudieron haber ocurrido por problemas y diferencias personales con varios familiares que han venido presentándose desde hace varios meses. Se tiene conocimiento que han habido amenazas y agresiones físicas entre su cónyuge y su familia, por lo cual descartamos de esa manera un posible caso de hurto. En este momento la Policía Nacional se encuentra realizando las labores investigativas y ya se tienen identificados a los agresores de acuerdo a las características físicas aportadas por la comunidad y por la misma víctima.